Avenida de Circunvalación, trabaja Marina Nápoli. Marina, buen día, ¿qué sucedió allí? Buen día. Gisela, Luciano, buena mañana. Estamos trabajando en Avenida Circunvalación entre Gutiérrez y la Madrid porque tenemos que hablar del vuelco de un camión cisterna en horas de la mañana que por supuesto todavía yace en la calzada en lo que sería mano hacia el norte. Uno entiende que podría llegar a decirse que es mano hacia el sur porque se dirige hacia el sur porque estamos yendo hacia el lado de Villa Gobernador Galvez. Esa es la parte que está bloqueado, que el tránsito está interrumpido, pero según vialidad técnicamente esta es la mano hacia el norte, lo que está interrumpido y lo que la gente se tiene que estar desviando por la bajada de Gutiérrez, yendo por colectora, por Avenida Belgrano y retomando en la Madrid. Lo que podemos llegar a entender es que este camión fue robado por una persona a su chofer y el chofer fue avisado hace minutos nada más. José, preguntarle cuál fue la dinámica de todo este episodio. Buena mañana. Hola, buena mañana. No, la verdad ni idea. Yo me encuentro que me llamaron a cierta hora de la mañana, me dijeron que había un accidente con el camión que yo conduzco y la verdad que me tiene descuidado de lo que pasó, yo no entiendo nada, ¿viste? La verdad que cada vez no entiendo cómo puede suceder esta cosa, sabiendo que nosotros estamos trabajando, digamos, yo todos los días me levanto a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, voy, hago mi trabajo todo y yo no entiendo que le puedan sacar un camión así. Usted trabaja como camionero, traslada a este camión cisterna, que es lo que traslada ese aceite, hoy estaba durmiendo en su casa y se entera que le sacaron el camión. Me sacaron el camión y me encuentro que lo chocaron, hicieron esto. ¿Dónde está? La verdad que me siento indignado porque una que me dejan sin trabajo a mí y yo no sé qué va a pasar. ¿Usted estaba durmiendo en su casa? Estoy en mi casa, sí. ¿Y usted dónde deja estacionado el camión cisterna? Comisaría 25. ¿Ahí es el lugar donde estaciona el camión todos los días? Casi, eventualmente, siempre, de vez en cuando, cada vez que vengo tarde lo dejo ahí, lo dejo uno... ¿Quién le avisa a usted que le habían robado el camión? Acá le están avisando a José que no hable, pero igual en realidad a él le sirve también esto, porque está dando a entender la situación y el episodio. Bueno, me lo robaron y yo no entiendo nada. Muchísimas gracias, José. Bueno, confuso, Marina, ¿no? Podemos entender entonces... Desde todo punto de vista, confuso, más allá de este inconveniente de tránsito, pero lo que está planteando el conductor del camión, que en ese momento no estaba arriba del vehículo, es que se lo habrían robado y por eso apareció volcado. Así es, y lo que podemos llegar a entender también en estos minutos previos a que empiece a actuar la PDI, que nos piden por eso, que nos corramos de la zona, es que la persona que le robó este camión a José, que es su herramienta de trabajo, en el momento de chocar con el guardarraiz del centro de Avenida Circunvalación, se da a la fuga porque no se encuentran con nadie. Cuando llega la policía no hay nadie y son ellos quienes se comunican con José para que venga al lugar del hecho, para que reconozca el camión, y se encuentran con este panorama totalmente destruido, se entiende que derrapó el camión y se da vuelta de esta manera en la que podemos observar. Sí, a ver, de acuerdo a lo que acaba de narrar el chofer del camión, se lo robaron de la puerta de la comisaría. El camión aparentemente hace una especie de tijera, por lo que estamos observando, Marina, en sentido contrario a la dirección y a la mano que va hacia el norte en la Avenida Circunvalación y termina volcando la parte delantera del camión, es decir, la cabina del conductor, no así la parte cisterna donde va generalmente el combustible. Ahora, ¿el camión, desde el lugar donde estás, venía en contramano por la Avenida Circunvalación o terminó saltando el cantero y pegó esta tijera? No, el cantero me da la sensación que, por lo que podemos ver, puede llegar a ser que venía, bueno, como vos lo decís, nosotros lo estamos, si nos ponemos a observar, es difícil entender la dinámica del momento de cómo fue este choque. Si nosotros vemos que el guardarray, el previo a este de cemento que estamos justo próximos, sí, puede que lo haya atravesado, haya derrapado, venía en la otra mano. Sí, si vos lo ves de esa forma es mucho más fácil de entender la mecánica de este accidente. Si ellos venían de la mano que va hacia el centro de la ciudad de Rosario, que técnicamente, según vialidad, llama la mano sur, bueno, puede que haya atravesado y se haya cruzado de mano y de esa manera haya dado este vuelco. Si no, uno estaba tratando de entender cuál había sido el giro que había dado este camión, pero puede que haya venido directamente para el lado del centro de Rosario y de esa forma haya quedado de esta manera. Bueno, más allá entonces ahora del trabajo de la PDI para tratar de determinar quién efectivamente se robó el camión, la situación de este chofer, que se quedó sin trabajo literalmente porque le sacaron su herramienta de trabajo, la información del servicio, Marina, a esta hora es que está totalmente cortado el tránsito en esta zona de la circunvalación para que la gente que tenga que trasladarse ya prevea las demoras. Sí, así es. Aquellas personas que vienen hacia el centro de la ciudad de Rosario, el tránsito es normal, pero quienes se van hacia el lado de Villa Gobernador Galvez saliendo de Avenida Circunvalación sepan que entre Gutiérrez y la Madrid es donde el tránsito está totalmente interrumpido. Lo que tienen que hacer es bajar por Gutiérrez y lo que hacen es agarrar la colectora que es Belgrano y de esa manera retomar en la Madrid para poder seguir su camino. Y esto hasta que puedan llegar a retirar el camión, por supuesto que va a tardar varios minutos, diría que más de una hora, ¿no? Horas, probablemente, sí. Sí, y estamos hablando de un hecho milagroso también, ¿eh? No se registraron heridos, pero estamos hablando de una persona evidentemente inesperta que robó un camión, camión que evidentemente también hay que tener licencia profesional para manejarlo, que no estaba en condiciones y que lo terminó volcando de esta manera. Por último, Marina, ¿iba cargado el camión? ¿Tiene combustible, tiene aceite en su interior? No tenemos esa información, solamente sabemos que lo que traslada es aceite crudo, pero también uno puede llegar a ver que es un episodio muy confuso. Una persona que no era el chofer del camión, que el chofer original se entera que le robaron el camión y que de esa manera estaba totalmente chocado en plena avenida Circunvalación, por supuesto que es un caso que hay que esclarecer. Tal cual, excelente el testimonio de José Marina de primera mano, podríamos decir, porque se enteró prácticamente con nosotros de este episodio que sucedió en Circunvalación hace un ratito nada más. Gracias, volvemos cuando la información lo requiera.